donde otro terremoto sacude en esta oportunidad a la opinión pública. La orden del gobierno de Gustavo Petro de intervenir a la entidad promotora de salud, Sánitas, la segunda más grande de todo el territorio colombiano. Según el gobierno, la medida se prolongará por un año y sería consecuencia del incumplimiento en requisitos financieros. Pero aclaró que la empresa no será por ahora liquidada. Esta es la resolución de 26 páginas expedida por la Superintendencia de Salud, mediante la cual ordena la intervención de la EPS Sánitas, relevando al presidente de la EPS, al revisor fiscal y a la junta directiva, para que el Estado, mediante un interventor, asuma el funcionamiento de la EPS por presuntas fallas de tipo administrativo y de operación que estarían llegando a los usuarios. No vamos a intervenir de inmediato las EPS que ya están en circunstancias de intervención. En estos términos, el presidente Gustavo Petro se refirió a la posibilidad de realizar intervención en las EPS en su gobierno. Lo cierto es que ayer, con la decisión de la Supersalud, existe un camino jurídico y un método para que el Estado asuma el control total de la EPS, lo cual con esta intervención no ha sucedido. Inicialmente, se destina una medida de vigilancia especial, etapa superada con Sánitas. Luego, se procede a una intervención administrativa, donde se toma posesión de la junta directiva y del presidente. En este caso, por un año, donde se debe determinar si se superaron las falencias en este caso o si procede una liquidación total de la EPS, que es el último paso. Igualmente, existen vías de tipo administrativo y jurídico que se pueden iniciar para frenar la propia intervención. Acá consultamos expertos. Una acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable si hubo violaciones sostenibles al debido proceso o a los derechos de los afectados. En contra de la medida de intervención de Sánitas, procede una acción de nulidad simple con solicitud de medida de suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto de intervención. El superintendente fue claro y directo en señalar que esta intervención no conduce a una liquidación propiamente. Este mensaje es un mensaje de tranquilidad. No se está entrando en un proceso de liquidación de la EPS, no se está acabando. La EPS es una intervención forzosa para poder tomar el control administrativo. Igualmente, en el transcurso de la intervención, mediante los organismos de control, incluso el propio Congreso puede solicitar informes periódicos sobre lo realizado por el interventor y en especial si se está garantizando el derecho a la salud de una manera óptima y oportuna, sin necesidad de abandonarlo tras la intervención. Para explicarle a nuestra teleaudiencia, importante para que entiendan lo que está ocurriendo y para que entiendan mejor y más claramente las entrevistas que vamos a hacer, ¿qué es una EPS? Es una Entidad Promotora de Salud, Entidad Promotora de Salud, por eso sus siglas son EPS. Son las responsables de la afiliación y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones. En otras palabras, las EPS prestan servicios de salud, como programas de promoción y prevención en salud, consulta de medicina general y especializada, hospitalización y cirugía, laboratorio clínico, radiografía, secografía, escanografía. Atención a integrar a la mujer embarazada, vacunación, terapia física, respiratoria, de lenguaje, prevención en salud oral y entrega de medicamentos. Para hablar del tema y para que entiendan lo grave de la situación en Colombia en relación al sector salud, no solamente por lo que ayer pasaba, quiero saludar a nuestro primer invitado en la tarde, Jaime Arias, ex ministro de salud de Colombia, fue presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, lo que se conoce como ASEMI, gremio que reúne a las principales EPS del régimen contributivo de todo Colombia. Fue también expresidente del Instituto del Seguro Social de Colombia, previo al sistema que actualmente se conoce. Un gusto saludarle, bienvenido doctor Arias. Muy buenas tardes, para mí es un gusto estar con ustedes. A ver doctor, lo que está ocurriendo, ¿pudiéramos decir que es parte de un libreto que ya se conocía? Yo creo que lo que el gobierno está haciendo es parte de un libreto que lo tiene muy claro, es ante el fracaso de la reforma, que creo que es un hecho, el gobierno dice, bueno, yo tengo mi alternativa, que es tomarme el sistema por la puerta de atrás y lo está haciendo con mucha claridad. Porque este gobierno, debo decirlo, es muy bueno para destruir y muy malo para hacer cosas buenas, para construir. Todo lo que ha pasado alrededor de la reforma a la salud es un proceso de destrucción. Y lo que está sucediendo con Saritas es parte del mismo proceso. La historia señala, también lo señala la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, también varios expertos, dicen que no se conoce un solo caso de éxito cuando el Estado interviene una EPS. ¿Cuál es su opinión? En los últimos, digamos, 25 años, que es cuando la Supersalud ha comenzado a intervenir EPS, nunca ha tenido éxito y ha intervenido muchísimas. Todas terminan liquidadas. Las EPS son tal vez las organizaciones más complejas que hay en el país. Buscar un presidente que tenga la capacidad de manejar una EPS y de mejorarla en las situaciones actuales es casi imposible. Así uno acuda a los headhunters y a cualquier otro mecanismo, encontrar esas figuras es muy difícil. Entonces el gobierno, pues eso no le importa. Ahora ellos han encontrado una persona que creo que se llama Duberdickson Vargas, que fue director de un hospital mediano en San Vicente del Caguán y en Valladolpar después, pero es una persona sin recorrido. Yo no quiero prejuzgar, pero estoy seguro que va a pasar lo mismo que ha pasado con las demás EPS. Entonces, han fracasado y esto las lleva a su liquidación. ¿Representa esta circunstancia un riesgo para los pacientes afiliados? Representa muchas cosas. En primer lugar, para el sistema como tal, es un golpe muy duro, porque estamos hablando de casi 6 millones de colombianos que están afiliados a Sanitas, que ahora en el futuro, pues por ahora van a seguir ahí por un tiempo, pero en el futuro posiblemente van a terminar en otras EPS. Y ya no hay EPS buenas que los puedan recibir. Entonces, para el sistema tiene un efecto muy negativo. Para la organización Sanitas, que ahora se llama Queralty, es una organización española bastante fuerte, que tiene muchos frentes, puede ser un golpe, creo que lo va a hacer. Y lo más duro, lo más grave, es el efecto que esto va a tener sobre la atención de los pacientes. Es decir, aquí los verdaderos Paganinis van a ser los afiliados, los pacientes a la EPS. Y dentro de esos pacientes, principalmente los pacientes crónicos, estos que tienen enfermedades como cáncer, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, etc. Todas estas enfermedades crónicas, que es un grupo importante, puede ser el 10% de cada EPS. Para todos va a ser muy duro, pero para estos que tienen, por ejemplo, que recibir una diálisis renal o dos a la semana, pues esto se va a volver un verdadero viacrucis. Como ministro de salud, usted estuvo en esa cartera, ¿conoció el sistema anterior previo a esto que se denomina hoy en día EPS? Como ministro de salud, sí me tocó conocer el anterior sistema, que era un verdadero desastre. Apenas el 20% de los colombianos tenía un aseguramiento público. Y unos pocos con capacidad económica tenían seguros privados. El resto de la población estaba expuesta a su propia capacidad de pagar los servicios. A ver, ¿retrocedemos con un sistema como el que la administración, Petro, pretende aplicar? Un sistema quizás centralizado, un sistema estatal. ¿Nos quedamos atrás? No, un poco más. Yo creo que unos 60 años. Petro está completamente desactualizado en muchas cosas. Petro se quedó con los modelos del Estado que hacía todo, del sector público que resolvía todos los problemas. Ese es un Estado de hace 60 años, el que tiene Cuba hoy día, y Venezuela. Petro, cuando habla de la salud preventiva, está moviéndose hacia atrás 60 años, al modelo de atención primaria que se estableció en los años 60, 70 del siglo anterior. Él está totalmente desactualizado. Hoy las cosas han cambiado, la tecnología, la capacidad institucional. Colombia tiene la mitad de los primeros hospitales de América Latina como los mejores. Es decir, estamos en un ambiente completamente distinto, pero el presidente se quedó atrás, añorando el modelo de Fidel Castro y de Chávez. Esos son modelos que han producido mucho dolor a sus países. Yo no quisiera que Colombia tuviera un modelo como el que tiene, por ejemplo, hoy Venezuela. Sería verdaderamente desastroso. La verdad que no sería nada deseable, doctor Arias, que Colombia llegase a tener el sistema que hoy tiene Venezuela. Si algún país ha sufrido el impacto de esa migración, de ese éxodo, ha sido Colombia. Y las zonas fronterizas, las ciudades fronterizas como Cúcuta, por ejemplo, saben cuántos venezolanos han atravesado la frontera solamente en busca de salud. Cuántas mujeres parturientas, por ejemplo, que vienen a atenderse en Colombia. Cuánta gente que no tiene tratamiento en Venezuela lo ha buscado en Colombia. Uno no puede entender exactamente por qué se están aplicando este tipo de medidas. Bueno, es que el gobierno no tiene practicidad. El gobierno no sabe gobernar. Pero el gobierno sí sabe echar discursos y tomar posiciones totalmente ideológicas. En este caso, de salud, pero también en otros, contra el sector privado. Eso es regresar muchos años atrás, cuando el sector privado lo hacía todo. Hoy día, lo que existen son alianzas público-privadas. En todos los países de Europa, por ejemplo, en materia de salud, donde hay más fuerza del sector público, por supuesto. Pero esto no es bueno para Colombia. Y es lo que sabe hacer el gobierno. El gobierno sabe hacer política. El gobierno sabe pronunciar discursos incendiarios. El gobierno sabe destruir y puede... Si, que el gobierno sabe que no está defendiendo la salud.